bueno mi gente ya estamos a punto ya de cosechar miren estamos a punto de cosechar porque como no sembramos en la primera entonces hemos sembrado la postrera entonces pero miren la más cerquita me falta todavía entonces pero ya estamos a punto ya de cosechar no ha llovido no le ha llovido como se debe pero hay también y en varios lugares del país de nuestro país el salvador entonces han sido buenas las milpas porque ha llovido bastante pero por acá como les comento y les comentaba desde el principio del invierno ha sido algo malo en invierno y como hoy no sé qué está pasando será de eso que dicen el cambio climático y todo esto entonces pero si o sea está bien malo miren esta mazorca con dientes le ha salido ahí la mazorca miren este maíz este maíz no de nada sirve si se deja esta mazorca y le sigue cayendo le sigue cayendo agua entonces ya no sirve porque 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 se pudre se choquea el maíz entonces pero miren cómo está la milpa bueno ojalá no me regañen porque ando aquí grabando no me miente que andamos viendo la milpita aquí como hemos hemos luchado mono para para poder hacer esta milpita no está tan buena que se diga pero para lo que es comer unos cuantos elotes miren gente comer unos cuantos elotes es suficiente o o sea no es para para vender no es para para que digan de que de que hay tiene tiene gran milpón no solamente nomás para para los deseos allí pues entonces porque hay que hay que ver si los comemos los tamalitos porque bueno a mí es lo que más me encanta gente son los tamales y el atol eso es lo que más me encanta unos tamalitos bien preparaditos no hombre les digo que estaría ya donde está aquí chorreado tiempo y el pecho pues de con solos pensar nomás como les diga está buena la salud bueno más o menos no tan buena que se diga pero como les digo para lo que es para lo que es nomás solo para quitar los deseos de comer unos cuantos elotes bueno aquí están aquí estamos miren esta mata tan grandísima miren 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 la altura miren miren hasta donde ha venido a echar el lote o sea la otra mata miren a donde está miren y miren a donde ha venido a echar el lote o sea la otra mata miren a donde está o sea bien alto bien alto entonces pero miren esta está recién que ha floreado o sea toda dispareja porque como no como les comentaba no no ha llovido parejo por acá pues siempre hemos tenido escapé de agua entonces aquí está no 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 no